Ahora vamos con Otto Valencia y nuestra agenda electoral. Otto, buenas tardes. Así es, hola, muy buenas tardes para todos. Y hoy nuestro invitado es Óscar Gamboa, quien aspira a la gobernación del Valle por firmas. Óscar, bienvenido a 90 Minutos. Buenas tardes. Otto, muy buenas tardes a ti y a los amables televidentes. Profunda gratitud por invitarme. Claro que sí. Bueno, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo un químico farmacéutico terminó envuelto en la política? Bueno, un químico farmacéutico que desde que estaba en la universidad ha sido reflexivo frente a la política, que también tengo que decirlo, iré piedritas en la Universidad de Antioquia porque creíamos en esas épocas que esa era una forma de protestar. Pero también en la política hay físicos, hay matemáticos, neurocirujanos. Incluso los químicos somos más analíticos por la misma pertinencia de la profesión. De manera que, aparte de eso, mis posgrados. Yo soy especialista en gestión y desarrollo comunitario, tengo maestría en gerencia y práctica del desarrollo y siempre he estado metido en el trabajo comunitario. Bueno, usted ha ocupado cargos a nivel nacional. Uno de ellos fue el de asesor del Plan Pacífico. ¿Qué buscaba este programa? Como todos los planes pacíficos y los programas para el Pacífico, que la región salga de la pobreza, que la región mejore sus indicadores, pero lamentablemente se quedan cortos en el tiempo y en los recursos, porque las apuestas para el Pacífico tienen que ser de corte absolutamente estructural, sintonizadas con el presente y el futuro, y los recursos, la verdad, no son lo suficiente para enfrentar como se debe enfrentar una región que exhibe lo que exhibe. Pero además fue asesor del alcalde de Cali, Mauricio Armitage. ¿Cómo fue su relación con el actual mandatario de los caleños? Excelente, yo aprovecho para decirle a Mauricio Armitage, muchas gracias, porque yo a él no lo apoyé, yo no podía, yo apoyé a otro candidato, pero él me invitó a que le ayudara con unos temas, empezando por el tema del posconflicto, que estábamos en plena coyuntura, y unos temas de tipo social, de manera que viví una experiencia enorme, extraordinaria, estoy seguro que después del primero de enero, Cali va a extrañar y valorar algunas de las cosas importantes que hizo Mauricio Armitage. Perfecto, candidato, ya volvemos con la segunda parte de nuestra entrevista por el ecosistema digital. Candidato a la gobernación del Valle, Oscar Gambuá.